¡Hola mis queridos compis! ¿Cómo están? Yo soy el Chavidice y bienvenidos a un nuevo video ¡Bienvenidos chicos! A una nueva video reacción Y pues bueno, el día de hoy señores vamos a reaccionar ya sea bien a todas las jugadas Ya sea bien de las mejores jugadas de aquí de Apex Legends Que pues bueno, la verdad es que es un videito que ya tenía muchísimas ganas de hacer precisamente Es un videito que ya tenía muchísimas ganas de hacer y de reaccionar ya sea bien a varias jugadas Porque pues bueno, la verdad es que he visto varios videos de esta gente que pues bueno Obviamente de esta gente que se roba videos y los publica como si fueran de ellos Aunque ellos no hayan hecho absolutamente nada más que robarse el contenido de terceros Pero pues bueno, la verdad es lo que hay Y pues bueno chicos, vamos a reaccionar ya sea bien a lo que son las mejores jugadas de Apex Legends Que pues bueno, ya como les comentaba tenía muchísimas ganas de ya sea bien poder subir este tipo de reacciones Así de que pues bueno chicos, venga vamos a ver que tal hay jugadas Que las mejores jugadas ya sea bien de Apex Legends Y pues bueno, obviamente como siempre tenemos Y obviamente en cada uno de estos videos pues no puede faltar este jugador que se llama Shroud Vale, no puede faltar este jugador que la verdad es que está súper, súper genial Que pues bueno, la verdad nos regale estas maravillas de kills Sinceramente, además de que bueno, no es el único Si no hay muchos players que pues bueno, sacan muy buenos clips Vale, así de que pues bueno chicos, vamos a darle comienzo Y vamos a ver precisamente esto que estamos viendo Así de que si de repente ven un cortecito es porque no quiero darle ni siquiera promoción al canal Que está este obviamente ahí recopilando, bueno robándose el contenido Vale, así es de que ya casi me ahogo Ya casi me ahogo señores Así de que pues bueno, venga vamos a ver Ojo Tomala 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 O sea wey Y no soltaba la chica Nooo wey Oh my god Oh my god Oh 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 my god Otra vez lo vuelven Lo reviven y lo vuelven a bajar What the fuck O sea, what the fuck O sea, puro puño O sea, esa puro puño No, güey, la escopeta, güey No, compi No, pero bueno, es que a este compi se le perdona Porque este güey con cualquier arma te desmadra, güey O sea, no necesariamente con una escopeta Oh Ah, ese güey iba súper tocadísimo, eh Ese compi iba súper tocadísimo No, güey, no mames Un trickshot ahí, güey No, puedo creerlo Ok, lleva la fatline Oh ¿Qué se le ha pegado? Ah, no, güey O sea, nada más lo eliminó con tan solo pegársela, güey Ja, ja, ja Qué cagón, güey Es que sí, güey Como el robot está haciendo acá, no mames No, güey No, puedo creerlo, güey Muy buena, muy buena Muy buena Pero bueno, que no le da No mames No, 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 no Se ejha ¡He's running like a ninja, bro! ¡He said, you're going to be telling me, ¡You're a Counter-Strike player! ¡What the fuck! ¡Zip line, yeah! ¡Oh! ¡Yeah! ¡Oh, man! ¡Oh, man! ¡Oh, man! ¡Oh, my God! ¡Let's dominate, baby! ¡Oh, no! ¡We can't play yet! ¡Estoy listo, man! ¡Come on! ¡No más, wey! Tiene chaleco morado. No lo puedo creer, wey. ¡Neta, wey! ¿Por qué con las malditas escopetas? ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Estaba esperando que entrara por ahí, wey! ¡Ja, ja, ja! ¡What the fuck! ¡Wow! No, es que la wingman es otro pedo, confies. La neta, wey. La wingman es otro pedo, wey. Esa madre te destroza... ¡Oh! ¡Pero qué hinchotazo se acaba de llevar ahí! ¡Pero te la llevas bien puesta, compi! ¡Bien puesta te la llevas! ¡Oh, my God, wey! ¡No mames! ¡Oh, my God! ¡I wonder if I could lay on this little tree! ¡No! ¡Neta! ¡Neta! ¡Es que la maldita... ¡No, wey! ¡Es que la longbow... ¡No, wey! ¡Ahí está la longbow otra vez! ¡No, wey! ¡No mames! ¡Es que la longbow no es otra maldita pedo, wey! ¡La verdad, wey! ¡Con la wingman! ¡No mames! Pero, pero Pero que dices O sea, wey, pero, pero que dices Nani Wey, es que, es que pasó al lado de él Y no lo vio Es en serio, nani Nani What happening Mira, 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 mira Los tres, los tres ahí No, wey, no mames Trae la, trae la carabina, wey Trae la carabina, creo, wey Wey, por qué no, por qué no me tocan esos equipos así, wey Oh my god Nah, es que este wey juega No, wey, es que, es que este wey es otro Pinche nivel, compadre Este pinche, wey, es otro nivel, compa No mames Maldita wingman Wow Maldita wingman, wey, no mames, wey La fatline, la fatline, la fatline, la fatline, también es muy buen arma, wey Ya vale, lo escaneo Oh my god Oh my god Ajajajaja, toma la puta Ajajajaja, te la lleva puesta Le quita ahí 50 Estoy muy bien Estoy muy bien Estoy muy bien No mames No mames Ah Pero es que trae la escopeta legendaria No mames No mames Si de por si las escopetas están rotas Esa madre está peor No mames La neta Ok, puedes heal Está en la puerta La longbow Está en la puerta Está en la puerta Estamos todos dentro de esta ruta Reloadlo Ajo, ajo, ajo Ajo, ajo, ajo Ajo, ajo, ajo Por abusivo No me uso eso, Mike Pues bueno, confies Hasta aquí vamos a dejarlo Que es el videito, señores Hasta aquí lo vamos a dejar La verdad es que no puedo creerlo Sinceramente este compi del Shroud La verdad es que es un juego Es un jugador que O sea, es que te regala Clips así Que dices no mames O sea, kills que de plano dices No mames Que pedo wey Que paso ahí Entonces la verdad es que son muy buenas kills Yo sé que hay videos todavía más chidos Y si quieren que suba otro video Ya sea bien reaccionando A más jugadas de Apex Legends Chicos, ya saben Un buen like Se agradecería bastante Y un comentario Diciéndome aquí abajo Si chavitsi, subelo Por favor Y si tienen algún video Al cual podamos reaccionar De las mejores jugadas También me pueden dejar Aquí abajo en los comentarios El link Y pues bueno, ya estaremos subiendo Un nuevo video De reaccionando A los nuevos A lo más bien A lo que son las mejores Los mejores kills wey Que han hecho Ya saben los Los players Estos jugadores Que hacen stream Y todo este desmadre Así de que, bueno Algún día Algún día Espero poder estar ahí En un clip de esos chicos Así de que, pues bueno chicos Hasta aquí lo vamos a dejar Espero que te haya gustado Y si fue así Ya sabes Un like todo rico Lino se agradece Porque ya saben Que endulza mi corazoncito Así de que, pues bueno Confis, yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando un muah Besos en su nalga derecha Yo soy el Chavit Y hasta la próxima Confis Recuerda seguirme En mi página de Facebook En mi canal de Twitch Que vamos a estar ya Próximamente regresando a Twitch Y también en el canal del Discord chicos Así es de que Todo lo van a encontrar Aquí abajo En la descripción del video Muy bien Así es de que Yo me despido Nalguitas de bebé Que les... Bueno, bueno, bueno Que quieren ser como el... Como... Que quieren sacar buenas kills Quieren sacar buenas kills Jajaja Hasta la próxima chicos Bye bye Jejeje No mames pues Da mamón, da mamón